Este que voy a tu, eh, para, a matar a otro. Como Skirmish. Infantería ligerá. Alto. Vista izquierda. Juego de Inquisición. ¡Varga! ¡Varga! Vale. Ya tengo el billete. Avancen. No digo a las tres, a las tres. Que de pin tienes, ¿no, Alex? Eh... no es de España. Me dicen que tienen unos problemas, que... que están teniendo unos problemas. No, no, no. Gracias.